Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a ver cómo quedó el Harlem Shake que hicimos aquí en Al Empezar el Día. Ponen atención y disfrútenlo, por supuesto. Con los terroristas. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!